¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le saco la ropa, aquí es ropa de adultos, lo que es... las toallitas... le he comprado esto, le he comprado esto, le donaron a las nenas, el dinero, me donaron dinero, ahí está, recién, un señor y después hay acá más ropa que ya estaríamos con lo que es las nenas toda ropa de hombre que también sería para el otro muchacho que estaba al lado sería para él también y después veríamos una vez que termine el peritaje todo que es lo que se perdió adentro y bueno, porque mucha gente quiere donar lo que es cama, colchón pero no sabemos, no podemos entrar claro, porque tienen que esperar el peritaje de la policía de Zapata nos dijeron un televisor todo, pero tenemos que esperar lo que sería ropa todo eso ya estaría por ahí, qué sé yo lo que más pesa son lo que es pañal los pañales para las dos nenas y después lo otro lo veríamos una vez que puedan ingresar podemos ingresar al departamento ahí veríamos qué es lo que se perdió y bueno eso sería todo agradecer las donaciones ¿dónde las tienen que traer? sí, quieren traerla acá a la calle Belgrano y Córdoba 3.95 no habría problema este pero bueno por ahí esperar el resto como digo si quieren algún colchón alguna cama esperar esperamos que que podamos limpiar y ver que lo que que se perdió todo lo que es parte de habitación sí se perdió todo ¿querías agradecerle a la comunidad? sinceramente agradecer todo a la gente la gente que se portó con nosotros la verdad que en el momento todo de enseguida vinieron colaboraron y estuvieron a disposición este la verdad que uno no lo puede creer ¿no? cuando pasa porque una cosa es verlo y otra vivirlo vivirlo y es muy feo pero la gente está la gente ayuda y la verdad que es muy humana este la verdad mil agradecida a todos todos policía bomberos como dijimos a la gente del hospital y todos porque la verdad que se se difundió mucho y y tuvimos respuestas muy rápidas la gente de desarrollo social todo que hasta ahora están comunicándose con mi hija todo para conseguir cosas ir a hablar con ella todo y preguntarle qué es lo que le hace falta la verdad mil gracias mil gracias a la comunidad de Cotralco y Plaza Bincu que se reportaron todo a la comunidad de Cotralco de Cotralco Gracias.